Nos vamos de viaje y esta vez nos vamos a Sevilla. Nos vamos en el Irio, que es un tren de alta velocidad italiano, es más barato que el AVE, y nos vamos a las 8 y cuarto de la tarde. Ahora mismo estamos en Atocha. Bueno, y que ahora nos vemos. ¡Pedro, que nos vamos! ¡Vámonos! Ya estamos en la estación de Santa Justa, de Sevilla. Ya hemos llegado a la ciudad que fue mi casa hace 11 años. Bueno, en vez de noche, no sé qué os voy a poder enseñar. Os voy a enseñar muy poquito seguramente, pero mañana os voy a enseñar un montón de cosas. Ya hemos llegado al hotel. ¿Ves? La puta deli. Vamos a ver la puta deli. ¡Mira qué chulo! ¡Hala! ¡Qué guapa la lámpara, chaval! Bueno, bueno, bueno. Es súper original. La verdad que sí, ¿eh? O sea, lo hotel se llama casual Don Juan Telorio. De todas maneras, mañana os lo enseñamos con luz, que será mucho mejor. Porque, claro... A ver, la vista es una calle estrechita. Mira, ¿qué es esto? Lo mejor de la vida lo encuentro sin buscarlo. Y mira, le han puesto dos caramelos. ¡Qué salados! ¡Qué simpático! Y hasta el agua, mira. Calma tu sed. Te invitamos. Qué bueno, qué bueno. Son súper detallistas. Sí, sí, ¿eh? Y súper original. Bueno, pues ahora nos vamos a ir a cenar. Que ya toca. Aunque Pedro se ha quitado de una muela y no sé yo si va a poder cenar mucho. No, pero eso mañana os la enseño con luz, que se vea muchísimo mejor. Bueno, pues ya vamos a cenar. Vamos al Five Guys. Que hemos quedado. Y, en serio, no me acuerdo de casi nada de Sevilla. Estoy intentando recordar y me acuerdo de algunas partes. O sea, el centro sí que me acuerdo. Pero he pasado por donde yo vivía. Es que no lo reconocía. O sea, estoy flipando. A ver, que es normal. Han pasado 11 años. Y normal que no me acuerde de muchas cosas. Porque yo no sé, he vivido aquí. ¿Por qué no me acuerdo? Bueno, que nos vamos a cenar. Bueno, pues aquí tenemos nuestra cena. Mira la cena triste de Pedro. El pobre, cómo la saca la muela. Y lo mío es una hamburguesa que no puedo abrirla. Es de carne de ternera con salsa alquil, lechuga, cebolla de las planchas, champiñones y pimientos verdes. A ver qué tal. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Te está gustando? Sí, 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 sí. Es que como es de noche y súper tarde no da tiempo. Mañana yo creo que me gusta más. Mañana ya veremos mucho más. Ahora vamos al hotel ya. O sea, lo poco que ha visto ha sido la catedral, la giralda. Muy poquito. Muy poco, pero buena calidad. Bueno, hoy es el segundo día. Aunque bueno, ayer fue solo un ratito porque llegamos súper tarde. Pero bueno, segundo día. Dije que iba a enseñar la habitación, pero está hecho un desastre. Así que cuando esté ordenada ya os la enseñaré. No sé si va a ser hoy o va a ser mañana o no sé. Pero os la voy a enseñar cuando esté mejor. Hoy vamos a estar viendo un poco el centro porque en verdad Sevilla se ve rápido. Mirad qué de luz se ve ahora. Qué bonito todo. Ahí está nuestra habitación, la Lutarelli. Y cada una tiene su nombre. Nueva Estadilla Pascual. La verdad que es un hotel súper curioso. Me gusta mucho. Y ahora vamos hacia la catedral que hoy no la vamos a ver por dentro. La veremos mañana si Pedro está mejor. Y bueno, eso lo vamos a ir enseñando. Pedro con su gorra de publicidad para protegerse por la muera. Ahí está. Me han dicho que me tengo que poner gorra para protegerme la muera. Qué calor hace. En verdad yo ya lo sabía. Que yo le dije a Pedro. Que yo le dije que están muy locos para venir a Sevilla en julio. ¿Cómo va a venir? Aquí estamos. Estamos andando. La crema. Se ha quedado en el hotel. Bueno, hemos tenido que volver para echar la crema para no quemarnos. Que por cierto, que no se os olvide. O sea, si venís en verano que no se os olvide. O sea, si no es invierno o algo así. Echadlo. Porque es que Pedro ha sentido que ya se quemaba. Sí, y he salido un minuto. Bueno, pues ya vamos a salir a dar una vuelta. Estamos en la Plaza de los Venerables que es donde está el hotel. Bueno, como ayer no pudimos enseñar mucho. Os voy a enseñar la catedral, por favor. Fuera de día, la Giralda y más cosas así del centro. Es que en verdad Sevilla se ve rápido. Ahí tenemos la Giralda y veis una parte de la catedral. Mirad, miren, esta zona me encanta porque está llena de terrazas. Y ahí con sus vistas. Mirad, qué bonita. La Giralda, Patrimonio de la Humanidad desde 1987, es la torre campanario de la catedral de Sevilla y el monumento más emblemático de la ciudad. Cuenta con 35 rampas con un 17% de inclinación que se construyeron para que el sultán pudiera subir a caballo y disfrutar de las vistas. Que parece poco 35 rampas, pero a medida que va subiendo con el calor y el cansancio parece que no llega. Para subir a la Giralda de Sevilla se accede desde la catedral y te aconsejo que lleves zapatos cómodos. Pedro, ¿qué te está pareciendo Sevilla por ahora? Bonito. Ha visto muy poco, pero es que Sevilla es precioso, la verdad. Bueno, Sevilla tiene un color especial. Sevilla tiene un color especial. Sí, mira. Tiene la catedral. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo verla en imágenes que verla en persona. Porque por aquí pasa también el tranvía, que ahora mismo no se ve. Y la bicicleta. Es una pasada la catedral. Ya os la enseñaremos por dentro. Tanto la catedral como la Giralda. No están unidas. Claro, tú, o sea, vamos a ver. A ver, tú con la entrada a la catedral vas a la Giralda y te ven a unos jardines que se llaman Jardín de los Naranjos, si no me equivoco. Si me equivoco, luego a qué parece la corrección. Y si no recuerdo mal, son 11 euros. De todas maneras, el día que vayamos a entrar dentro, os lo digo. Os digo el precio y el resto de detalles. A ver si la cámara de Pedro pilla mejor la catedral. Es que de verdad, o sea, no tiene nada que ver verla en imágenes que verla en persona. En persona flipas. Es grandísima. Es grandísima y es súper bonita. Otra cosa que me encanta de Sevilla, que me gustaba mucho de cuando yo vivía aquí, es que hay carril bici en toda la ciudad. O sea, yo creo que no encontré ningún punto sin carril bici. A lo mejor lo hay, no lo sé. Pero yo, de verdad, que vi carril bici por toda la ciudad. Y eso es buenísimo. Está súper bien. Bueno, y ahora, como os he dicho, vamos a ir en el sentido contrario, que es hacia allá. Hacia allá se va, hacia el ayuntamiento. Y está toda la zona de las tiendas de Sevilla y eso. Y también es la dirección para ir a las setas. Está todo en esa dirección ahora mismo. Todo lo que os voy a enseñar ahora está en esa dirección. Aquí está el ayuntamiento. Aquí estamos en el ayuntamiento de Sevilla. Y luego, por ahí, o sea, por esa calle que veis ahí al fondo y por las paralelas es por donde están las tiendas. Me hace gracia porque esto es como ir recordando cosas del pasado. En plan de... ¿Dónde está esto? ¿Dónde está el otro? No sé. Esto sí me he acordado del ayuntamiento, pero lo recordaba en otro lado. No sé. La calle de las tiendas sí la recordaba. Esa sí. La calle Sierpe, la calle Tetuán, todas esas sí me acordaba yo. Y ahora vamos a pasar por una de ellas. Pedro, ¿cómo llevas la muela? El pobre. Ahora nos odio. Estamos pensando que puedes comer. Pobrecito. Bueno, pero ahora vamos por la calle Tetuán, que es una de las que os he dicho, la que he dicho que estaba enfrente. ¿Cómo se nota que estamos en julio? Hace mucho calor y que la gente se ha alargado de Sevilla. O sea, es sábado y no hay ni Dios en la calle. A ver, también son las 2 y 20, pero es que no hay nadie. ¿Dónde más gente he visto? Sí, en las terrazas estas del índice que he enseñado antes. Ahí, pero ya está. Está todo vacío. Está todo el mundo en la playa o en la piscina. Pero es que mirad, o sea, ¿veis las terrazas? Se ven vacías, estas también. Y los restaurantes por dentro. ¿Dónde está la gente? A ver, también os digo, por el calor y eso, yo no recomiendo el verano, pero si queréis que el viaje os salga más barato, vení en verano, porque es temporada baja y está todo más barato. Estamos pasando por todas las tiendas. ¡Ay, qué agustito cuando se ve el aire acondicionado en las tiendas! Vamos a pegarnos, Pedro. Vamos a pegarnos para que nos dé el aire. ¿Qué temperatura hace? 33 grados. Pero es que aquí se siente mucho esos 33 grados. No pasa nada, Pedro. Lo bonito de la ciudad lo he compensado. El Pedro es pobre, se lo va pensando en su muela. Pobrecito. Dame un like para apoyar a Petro. Dame un like para financiar mi nueva muela. Ay, por cierto, es mi primer vlog sin aparatos. Ya no tengo brackets. Me acabo de acordar. ¡Bien! Es que es verdad, en todos los vídeos me habéis visto con brackets. En YouTube no hay ni un solo vídeo sin brackets, ¿no? No, 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 no. No, no, no. Por cierto, si queréis ver todo el proceso de los brackets y mucho más contenido, seguidme en Instagram, que ahí tenéis mucho más contenido. Ya me he llegado a Las Setas, también conocidas como Metropol. Aquí no creo que subamos. Hay un mirador, pero la entrada está cara, la verdad. Y no creo que el precio merezca la pena. Sí es verdad que el atardecer y eso tiene que ser bonito desde ahí arriba, pero no sé, yo no lo veo como imprescindible el pagar para ver eso. Ya con verlo desde fuera, yo creo que ya vale. Mira, ahí está el típico cartel que ponen en algunas ciudades. Se pone Sevilla. Por si queréis hacer una foto. I love Sevilla. El Metropol para el Sol, más conocido como Las Setas, es una estructura de madera ubicada en la Plaza de la Encarnación. Desde Las Setas se puede disfrutar de una vista panorámica, ideal para contemplar hermosos atardeceres. Además, se sitúan sobre el Antiquarium, el yacimiento arqueológico más importante que se conserva de la etapa romana de Sevilla. Nos hemos encontrado un sitio para comer. Al final hemos ido en el sentido contrario de Las Setas. Estamos en Puerta Jerez. Vamos al lado de la Torre del Oro. Es que está ahí la Torre del Oro, detrás justo, pero no se ve desde la cámara. Y Pedro va a comer salmorejo con... Tortilla, patata. Salmorejo con tortilla, patata por mi muera. Por tu muera. Por mi muera. Y yo patatas bravas con alioli y solomillo con salsa teriyaki. Bueno, aquí tenemos mis patatas bravas con alioli y el salmorejo de Pedro con la salsa del Pedro Ximénez, que la antiguita, el huevo y el jamón al pobre con la muela. Y aquí tenemos el segundo, que es solomillo con salsa teriyaki para mí y tortilla de patatas para Pedro. Míralo, aquí lo tengo. De compañero aquí en la comida. Y de postre yo me he pedido tarta de turrón y Pedro helado de fresa y nata. Bueno, Pedro es amigo de Las Palomas. No le bastaba con el pájaro que vimos antes, pero ya es amigo de Las Palomas. Aquí lo tengo, alimentando palomas. Bueno, al final no os voy a decir el nombre del sitio porque no sé, no. No está allá la comida. O sea, Pedro y siquiera ha montado. Pero lo mío no está allá. Aquí tenemos la Torre del Oro. La Torre del Oro fue construida en 1220 y se dice que debe su nombre a la capa dorada que la cubría. Originalmente, la Torre del Oro funcionaba como una torre de defensa y vigilancia. A lo largo de los años ha tenido diversos usos, incluyendo ser prisión y almacén de mercancías. Actualmente, la Torre del Oro alberga el Museo Naval de Sevilla. También podéis subir a lo alto de la torre y contemplar las vistas del Guadalquivir. Bueno, ahora mismo nos encontramos en el paseo este que se encuentra al lado del río Guadalquivir. Aquí tenéis el río. Ese es el puente de San Telmo y ahí está la Torre del Oro. Adriana está hacia allá y los remedios hacia allá. Por ahí tiene que estar la calle Betis. Creo que la estoy señalando bien, no sé. Pero que sí, que es una zona de bares. Y eso, allí estaría... Todo eso sería Adriana. Toda la parte esa que está pasando el río. Que allí está el otro puente. Y mira, para que veáis, o sea... Diréis, ¿esto es otro día? No, no, no es otro día. O sea, aquí tengo la camiseta. Así es como me voy cambiando. Me voy poniendo capas encima de otra capa. Ahora me quitaré esto otra vez y tendré la otra. Y todo esto lo hago para las fotos. Acá si tengo más cantidad. Sí, más cantidad de fotos diferentes. Lo he explicado bien o lo digo otra vez. Sí, sí. Hace mucho calor, por eso lo veis ahí tan sudado. Bueno, ahora vamos a coger el metro, que vamos a ir a Nerrión. Que allí hay un centro comercial y también está el Estadio de Sevilla. El problema que tengo yo ahora es que yo de aquí tenía abono. Pero sabes dónde está el abono, ¿sabes? Encima, si no recuerdo mal, era de cartón. Por lo menos en la época que yo estuve aquí. Ahora no lo sé. A ver, vamos a comprar, comprar título. El título de metro de Sevilla. Sencillo. Sí, en verdad he ido de vuelta, bro. ¿Cómo que salto? ¿Saltos qué era? ¿Te ha habido líneas? Yo solo he una. Pero salto, no te deseo. Es la misma línea. Aquí vale más que en Madrid, ¿no? Sí. Uy, uy, vale más caro que en Madrid. Pagar con tarjeta bancaria. Vale. Pues 3 euros. Ay, mira, siguen siendo igual. Así era. Creo que tenía un poco más de verde, pero era así. Aquí tenemos ya la tarjeta. Igualito, ¿eh? Sí. Qué recuerdos. Mira, ahí vivía yo. Aquí vivía yo y ahora vamos aquí. Y estamos en la puerta de Jerez. En serio, he estado a punto de bajarme en la parada de metro donde vivía yo. Porque, no sé, quería recortar mi casa. Aunque salga desde fuera. Para salir del metro, tienes que volver a usar la tarjeta del metro. Que se me ha olvidado deciroslo y yo sé que hay gente que eso no lo sabe. O sea, es como en el Cercanías de Madrid, que si quieres salir, tienes que volverlo a pasar. Y aquí tenemos el centro comercial del Nervión. Mirad, o sea, ¿cómo no me está quejando yo del calor? Según paso, subo un gelado. ¡Qué calor! En serio, si queréis ver Sevilla, no vengáis en verano. A no ser que queráis ahorrar, ni de broma vengáis en verano. Hace mucho calor. Bueno, ya estamos arriba. Ahora les voy a enseñar lo que hay aquí. Estadio de Sánchez Pijuán. Sí, es que aquí lo podéis ver desde arriba. Si queréis ver el estadio desde la parte de arriba, subís esa escalera. A mí me gusta más esta vista que verlo desde abajo, la verdad. Ahora les voy a enseñar mejor, ya verás. El Ramón Sánchez Pijuán es el estadio del Sevilla Fútbol Club y está ubicado en el barrio de Nervión. Fue inaugurado el 7 de septiembre de 1958 y tiene una capacidad de 43.864 espectadores. Nos acabamos de comprar un helado aquí en el Nervión, en un puesto que se llama Mascarpone. El mío es de Kinder Bueno con galletas Lotus y el de Pedro es de crema catalana con vainilla. Cabo Nessun. Un viejo vale 1,35€. Antes no puso más, pero porque no teníamos tarjeta. Ahora dos, son 2,70€ y antes eran 3€. Si tenéis tarjeta, más barato. Tercer día en Sevilla, vamos a ir a la Plaza de España. Pedro acaba de comprar un abanico muy flamenco para hacer fotos. Ahora os enseñamos la plaza. Ahora mismo estamos dentro de los jardines de Murillo, yendo de camino a la Plaza de España. Os voy a ir enseñando un poquito. Mira qué bonitos los bancos. Ya sé que lo he dicho, pero es que el silla es precioso y encima es súper fotogénico. Mira, tenéis carteles que os va señalando los sitios turísticos, o sea, los sitios de interés. Ya no me gusta el retiro, lo siento más. No, mentira, hombre, el retiro también es bonito. Mira, está bien guapo, ¿eh? El retiro no es azulero. ¿Os pasa que cuando vais a una ciudad os queréis quedar a vivir ahí? Porque eso es lo que le pasa a Pedro siempre. ¿Os pasa que cuando vais a una ciudad en la que vivís después nos gusta? Hombre, ¿tampoco es eso? ¿En serio te pasa? A mí todo el rato. Luego ya se me quita. A mí no me deja de gustar, eso sí. Me da muchísima pena cuando tengo que volver, pero no es porque me deje de gustar. O sea, Madrid también es muy bonito. Lo que pasa es que cada ciudad tiene su encanto. ¿Eh? Claro. ¿Hater? Pedro siempre saca la parte crítica, o sea, es como el crítico. Claro, yo soy el rizo del canal. Pedro es el crítico y yo le voy sacando el lado bonito a las cosas. Yo soy el canal. Suscríbete. Saca el abanico, hombre. Ay, Pedro Flamenco. Ayer me tocó las palmas dormido. Ayer estaba dormido, estaban cantando debajo del hotel y empezó a tocar las palmas mientras... O sea, se puso a tocar las palmas y a cantar la canción que estaban cantando. ¿Por qué? Y yo digo, no me lo puedo creer. Porque tú me querías... Y el segundo se puso a roncar. Y no se acuerda de nada. Cosa de Pedro. Dale, dale. ¡Olé! ¡Arsa! Y aquí tenéis la Plaza de España con sus banquitos. Mirad si el Banco de Álava, Albacete, Alicante, Almería... Están en orden alfabetico. La Plaza de España es un tesoro arquitectónico situado en el Parque de María Luisa. Construida en 1928 para la exposición iberoamericana, cuenta con 48 bancos que representan las provincias españolas, aunque tendrían que ser 50. Y es que cuando la Plaza de España se construyó, Canarias tan solo tenía una provincia y Sevilla tampoco está representada. Sin lugar a dudas, es uno de los lugares imprescindibles de Sevilla. Estamos en el Parque de María Luisa. Hace 41 grados, pero se sienten como... no sé. Hace demasiado calor. No sé si aprecian en el vídeo, pero estoy sudando. Hace un momento había una pata con sus patitos. Vamos al lado. Y allí tenemos el pabellón Almudéjar y luego allí hay otro, que es el Museo Arqueológico. Es precioso. La verdad que no sé cuántas veces voy a decir que Sevilla es preciosa. O sea, como dicen, Sevilla tiene un color especial. Es que es la verdad. Aunque haga calor, merece la pena venir. El Parque de María Luisa es un parque público ubicado en el centro de Sevilla. Es uno de los parques más grandes y populares de la ciudad. Fue inaugurado en 1914 y está lleno de jardines, fuentes, esculturas y monumentos. Mira qué salado. La pata con sus patitos. Son todos salados. Mira. Me encantan. Hemos encontrado una cascada en el Parque de María Luisa. Y aquí ya tenéis. Y arriba hay un mirador que se sube por esas escaleras o por otras que hay en el otro lado. Como estáis viendo, en el Parque de María Luisa hay un montón de pájaros. Y además, mirad, ahora hay más aquí. Isleta de los pájaros. Y mirad qué bonito. Mirad, hay cisnes y todo. Claro, es que en los árboles también hay muchos pájaros, pero como para grabarlos. Mira. A mí estos patos de pequeña me dan miedo. Les veía con cara de mala leche y me dan mucho miedo. Que tiene cara de que están enfadados. Y mirad qué bonito lo que hay aquí. ¿Y ahora dónde vamos? Al famoso barrio de Triana. ¡Allá vamos! Bueno, pues ya estamos en el puente que nos lleva a Triana. Es ese que estáis viendo aquí detrás, que es el puente de Isabel II. Ahí lo tenéis. Y luego esa es la calle Betty. Que hay un montón de terracitas. Por si queréis tomar algo. Es muy conocida. Aquí en Sevilla. Bueno, pues ya toca cenar. Ahí tengo a Pedro. Ahí está muy cansado. Y vamos a cenar en ovejas negras. Hemos pedido alitas de pollo Krispies con salsa barbacoa. Carrilla de ibérica glaseada con puré de patatas y mozaza. Y patatas bravas. Y ahora queda porque vengan más que todavía no han venido. Esta vez sí hemos acertado. Hemos ido a las ovejas negras, como habéis visto. Y la verdad que esta vez sí estaba muy bueno. Es que el ayer no lo recomendé. Porque es que me sabía como si lo hubiesen cocinado al microondas. Sabes, no estábamos allá. La tarta sabía cartón. O sea, no sé. El ayer estaba malísimo. Y el de hoy estaba muy bueno. El de hoy sí lo recomiendo. Y ahora ya nos vamos al hotel. Que ya va siendo hora de dormir, ¿no, Pedro? Hostia, sí, sí. Que mañana encima tengo que hacer muchas cosas. Mañana seguiremos viendo Sevilla. Mañana toca el Real Alcázar. Y vamos a ver si hacemos un crucero también. Ya os contamos mañana. Bueno, hoy es el cuarto día en Sevilla. Vamos a hacer el crucero. Bueno, primero vamos a desayunar. Y después vamos al Real Alcázar. Aquí tenemos a Pedro trabajando. Que hasta en vacaciones trabaja. Esto no es en vacaciones. Pedro nunca tiene vacaciones. Esto no es en vacaciones. Y yo voy a tomar un café solo y un curaçam mientras Pedro trabaja. Por cierto, voy a enseñar la habitación de día. Que todavía no la ha enseñado. Pedro abre la puerta. Pasa tu humilde morada durante estos días. Bueno, ahí tenemos a Pedro. Pero como ya me ha enseñado mucho, enseña la habitación. Bueno, ahora esa es muchísimo mejor que cuando la enseñáramos el primer día. El primer día. Ah, eso son sombras. Queda ahí como sombras. No es que esté manchado. Bueno, el armario no os lo enseño porque está hecho un desastre. Y bueno, aquí el baño. Y con su secador en condiciones. No es el típico que está ahí enganchado y va fatal. Aquí estoy yo. Y la lámpara que es súper original. Bueno, pues ya tenemos las entradas para el barco. Que sale a las 2. Y el precio oficial son 20 euros. Pero si le decís que por internet lo habéis visto más barato. Os ponen el precio de internet. O sea, mira. Enseña la entrada. Mira. 20 pavos cada entrada. O sea, ahí pone 20 euros. O sea, ellos te dicen que vale 20, ¿vale? Pero luego en la página oficial de ellos pone 17. Y luego en una página que se llama Get Your Guide o algo así. No sé, ahora la pongo aquí abajo. Pone 15 y si se la enseña te cobran 15. O sea, mientras no lo cambien. No, no. Y tú le dices en internet lo he visto por 15. Y te dice, vale. Y nos ha dicho, vale, de ahí razón. Mira, lo hago por 15. Bueno, ya hemos terminado el crucero. Duraba una hora que no sé si os lo he dicho. A ver, no lo considero una actividad imprescindible. Pero si quieres hacer algo diferente y tienes tiempo de sobra, hazlo. Y hoy vamos a comer en el patio San Eloy. Voy a probar la peringa. A ver si no me tengo. Está súper bien. Tenéis que probarlo porque es típico de aquí. A ver, nos han dicho que es el desayuno. Pero nosotros lo estamos comiendo en la comida. Bueno, pues ya estamos en el Real Alcázar. Mirad qué bonito. A ver, en verdad todavía no se ve mucho, pero ya de entrada se ve bonito. Ese bulto es Pedro. El Real Alcázar es uno de los palacios en uso más antiguos del mundo y uno imprescindible de Sevilla. Y no puedo olvidar mencionar que el Alcázar ha sido escenario de películas y series famosas. Incluyendo Juego de Tronos. En resumen, el Real Alcázar de Sevilla es una visita obligada si estás en la ciudad. No importa si eres un amante de la historia o si solo quieres disfrutar de la belleza y la tranquilidad de sus jardines. ¡Te va a encantar! Hace una humedad aquí dentro. Me estoy cociendo. Pero es súper bonito. Uy, que me estampo. Muéstranos, Pedro. Muéstranos el Real Alcázar. ¿Qué te está pareciendo? Una locura, tío. Súper grande, ¿eh? Súper chulo, pero súper grande. Y para grabarlo todo me está costando. No, en verdad es que hay poco tiempo. Os aconsejamos coger, porque nosotros hemos cogido la entrada a las 6 y media y a las 7 y media ya nos echan. Porque cierran a las 7 y aquí te dejan estar hasta las 7 y media. Estoy, en serio, no sé si lo estáis viendo, pero estoy sudando. ¡Qué flipas! O sea, hace una humedad. O sea, se concentra aquí dentro muchísima humedad. Bueno, ya me estás diciendo, Pedro, de volver a Sevilla solo para enseñaros el Real Alcázar entero. Bueno, pues ya hemos salido del Real Alcázar, ya nos han echado. Ya nos han echado, tío. Me cago en la noche. Nada, una pena. Estaba demasiado bonito. Es muy bonito. Vamos, es súper bonito. Es un imprescindible, la verdad. Si venís a Sevilla, sí o sí tenéis que venir al Real Alcázar. Ese es, vamos, imprescindible. Que nosotros hemos comprado, bueno, comprado. Eran entradas gratuitas, como ya os he contado. Lo que pasa es que solo hemos tenido que pagar el gasto de gestión, que eran 2 euros. Hemos cogido el turno de las 6 y media. Y resulta que ese es el último turno, porque cierran a las 7, lo que pasa es que ya te echan a las 7 y media. Entonces, si vais a venir, bueno, lo que os recomiendo entonces es que cojáis, como después de comer o por la mañana temprano, porque así tenéis todas las horas que queráis para verlo por dentro, que no hay límite de hora. Una vez que estéis dentro, nos echan a no ser que llegue a las 7 y media de la tarde. Hemos vuelto a Plaza España. A ver que pierdo a Pedro, que se me queda por ahí. A donde no hay, yo regalar, yo regalar flamencao, yo regalar, cuando salgo de Cali, me llevo sal, me llevo sal. O sea, acabamos de ver un termómetro y marcaba 48 grados. Y la verdad es que no me extraña, es que estamos como... Y a Pedro le queda todavía agua, pero a mí no me queda nada. Se me ha terminado y no encontramos fuente. No sabemos si en Plaza España habrá alguna. Es que cuesta encontrar una fuente que flipa. Bueno, pues ya nos vamos del hotel, ya vamos a hacer el check-out. ¡Qué penita! Y se me vamos justos de tiempo, somos un desastre. Mira, esta bodega nos la han recomendado muchísimo. Lo que pasa es que están de vacaciones y no hemos podido venir, por si les interesa. Bodega Santa Cruz Las Columnas y está en esa calle. Bueno, pues estamos dando la última vuelta por el centro. Hoy haremos eso, da vueltas por el centro. Y después a las 4 iremos a la catedral, que veremos la catedral, el jardín de los naranjos y la giralda. Os vamos a enseñar el Palacio de San Telmo, que estos días hemos pasado por ahí, pero todavía no lo hemos enseñado. ¡Te has quitado la gorra! Sí, me he quitado la gorra. Llevo todos los días con la gorra. Yo creo que se creen que es extranjero por la gorra, porque como le den con propaganda y eso... Es que normalmente tú te pones las gorras de propaganda cuando vas a un sitio de turismo o algo de esos que te las regalan. Es verdad, es verdad. ¿No es? Bueno, pues este es el Palacio de San Telmo. La verdad es que es bien grande, ¿eh? El Palacio de San Telmo es un edificio barroco. Fue construido entre los siglos XVII y XVIII para ser la sede de un colegio de marineros. Actualmente es la sede de la presidencia de la Junta de Andalucía. Bueno, ahora después de enseñaros el Palacio de San Telmo, os vamos a enseñar el famoso hotel y la real fábrica de tabacos. Bueno, y aquí tenéis el famoso hotel de Alfonso XIII. Y ahora al lado del hotel Alfonso XIII está la real fábrica de tabacos, actualmente rectorado y se va por ahí. Y aquí está la fábrica real de tabacos del siglo XVIII. La real fábrica de tabacos de Sevilla es un edificio histórico. Fue la primera fábrica de tabacos establecida en Europa. En la actualidad es la sede del rectorado de la Universidad de Sevilla y algunas de sus facultades. Bueno, ahora estamos en la plaza del Cabildo, que se entra por aquí. Bueno, hay varias entradas, en verdad. Y yo creo que no es muy conocida. O sea, no todo el mundo la encuentra. Ay, no, que momento ya se ha casi sudado. Las pruebas del calor que hace. Esto es sudado, mira. Es que hace demasiado calor. Pero demasiado. Yo creo que es el día que más calor hace, ¿no? Sí, pero se aguanta bien. Peínate, Pedro. Bueno, pues ya estamos en la catedral. Vamos a ver la catedral, el patio de los naranjos y la estiralda. Bueno, pues ya estamos dentro de la catedral, que es gigante. Es la segunda más grande de Europa. O sea, una de las más grandes de Europa. La verdad que es gigante, pero yo sí que noto que es verdad que la de Milán es más grande. Que creo que la de Milán es la número uno. A mí la de Milán me sorprendió bastante. Esta también, pero es eso. O sea, noto un poco la diferencia. A ver que os vaya enseñando. La catedral de Sevilla, conocida como la catedral de Santa María de la Sede, es la catedral gótica con mayor superficie del mundo. Y ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Uno de los puntos destacados de la catedral es la Giralda, su torre campanario, que ofrece unas vistas espectaculares de las ciudades de lo alto. Además de su imponente fachada, sus intrincados detalles decorativos y su impresionante interior, la catedral alberga un monumento funerario donde supuestamente se encuentran los restos de Cristóbal Colón. Vamos a subir a la Giralda a ver qué tal el camino. Ya hemos empezado la puesta. Recomendamos zapatillas y roca cómoda. Y si vas en caballo, mejor. O sea, hay rampa, ¿eh? Hay que ver si pasa un caballo, pero, hostia, aquí un resbalón te ha puesto la vida. Eso sí, a medida que subimos va haciendo más calor. Cada vez la rampa va más empinada. Cada vez hay más pendiente. Seguimos vivos. Venga, que ya queda menos. Pedro echó de menos unas escaleras. Pedro, que se nota el ejercicio, ¿eh? Pero, ¿cuánto queda? ¿Cómo va a quedar la mitad tan alto a él? Es maldísimo. Pero si ya se ve a altura. Si ya estamos en todo lo alto casi. Lo hemos conseguido. Mira, espazos, vistas. Mira, ahí tenéis la campana de la Giralda. Está todo lleno de campanas. Ahí, ahí. Mira, ya está el río. Las vistas son impresionantes, la verdad. Está súper recomendado. La Giralda es recomendadísimo. Es un imprescindible. Bueno, en la entrada de la catedral, entra la catedral, la Giralda, el patio de los naranjos, que está dentro de la catedral, y también entra la iglesia de El Salvador. Pero, pero para la iglesia de El Salvador tiene hasta las cinco y media. Se nos ha pasado la hora, porque Pedro se ha puesto a beber agua. Mentira. Bueno, está cerrando, venga, compadre. Venga, no le vamos a echar las culpas. Pero bueno, la tenemos aquí y solo la vamos a poder enseñar por fuera. Así que, si queréis venir también a la iglesia de El Salvador, que es precio, si te paga lo opción, entra absolutamente todo. No cojáis, como nosotros, por ejemplo, hemos cogido a las cuatro y hemos venido muy justo. Y en frente de la iglesia de El Salvador, tenéis la capilla de San José, que es esa de ahí. Bueno, pues ya estamos en la estación de Santa Justa. Eso significa que ya he terminado el viaje. Ya nos vamos. Un viaje de cinco días aquí en Sevilla. Se ha pasado volando. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. No te olvides de darle like, de suscribirte, de darle a la campanita y de dejar tu comentario ahí abajo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!